Música Te respeto y admiración Una vez un sabio Dios que nunca os habrá nadie Hasta que no tenga yo Hasta que no tenga yo No saber lo que te quiere Para ella mío es lo primero Porque Jesús abre el pantalón Y es su cariño tan ciego Y es su cariño tan ciego Que no le encuentra ninguna falta A ella gozan de contenta Si me diría soy yo feliz Y sufrirá al mismo tiempo Y sufrirá al mismo tiempo Cuando me pegué Y sufrirá al mismo tiempo Y sufrirá al mismo tiempo Que me pide Y tiene el tesoro más grande La que de verdad no quiere La que de verdad no quiere Y como ella ya no es nadie Que lo arrepentí la tierra Si le vive Que por fortuna Que cuide mucho de ella Que cuide mucho de ella Porque no haré No hay nada más que una No hay nada más que una